Al caminar voy a pensar en nada más, el cielo va a temblar. Yo ya no sé por dónde fui, qué hice bien, qué hice mal, cómo llegué hasta acá. La cumbre es mi lugar. Quiero subir, quiero llegar, siento tu fuerza y tu señal montada que me das. Yo voy a respirar, voy a mirar el horizonte, vuelvo a caminar el monte, los ríos cruzarán, mi alma cruzarán. La cumbre es mi lugar. Muchas gracias.